El auditorio de la escuela Juan Rafael Mora Porras en Paseo Colón se iluminó con los proyectos ganadores del concurso Farol Arte 2024, organizado por el Ministerio de Educación Pública, el cual se realizó como parte de las actividades de Fiestas Patrias. Fueron seis los estudiantes premiados en las diferentes categorías, de los cuales dos son en la zona sur. Se trata de Ana Laura Corrales Saborío del Colegio del Valle en Pérez Celedón, en la categoría de Tercer Ciclo, Pérez Oso Tocando Marimba. Lo que me motivó a participar en este concurso es que cuando vi el resultado del Farol me quedó muy lindo, entonces quería participar y como mi mamá me había contado del concurso, decidimos presentarlo. José Alejandro Peralta, Cindea de Buenos Aires, en Punta Arenas, categoría F, Educación de Personas Jóvenes y Adultas, olla de tamal de arroz. Para mí tiene doble significado porque la ollita de tamales, nosotros pequeños, mi mamá siempre hacía los tamalitos de arroz y nosotros les ayudábamos a venderlos, de esta forma ella nos sacó adelante, está todo hecho en materiales reciclados. Cada ganador recibió de acuerdo con su categoría un certificado que los acredita como proyecto ganador, así como una tableta. Para la elaboración de los faroles, los estudiantes podían utilizar materiales como papel, cartón, plástico, envases de trapac, latas de aluminio, recipientes desechables, entre otros. El concurso, que contó con la participación de estudiantes de todos los niveles educativos de distintas partes del país, estuvo acompañado de mucha creatividad, esfuerzo, originalidad e imaginación, donde los valores patrios, así como el tema de sostenibilidad y medio ambiente, y el uso de materiales reciclables, estuvo presente en cada detalle. El objetivo es motivar e incentivar en la población estudiantil la separación de residuos de forma selectiva, así como sensibilizar a la comunidad educativa sobre el valor de los materiales reciclables, y de esta forma contribuir con una sociedad más sostenible a partir de experiencias lúdicas que promuevan los valores que identifican a la ciudadanía costarricense.